Hoy voy a sentir que tu amor es adentro de mi Y que ya no te siento creer Y voy a beber, para adentro me dejo a mirar Que tu amor me está haciendo este mal Y que ya no te voy a olvidar Y voy a meterse a tu corazón Hoy voy a sentir que tu amor es el que me pone conmigo Hoy voy a sentir que tu amor es el que me pone conmigo Hoy voy a sentir que tu amor es el que me pone conmigo Y voy a beber, para adentro me dejo a mirar Que tu amor me está haciendo este mal Y que ya no te voy a olvidar Y voy a beber, para adentro me dejo a mirar Y voy a sentir que tu amor es el que me pone conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!